Minuto de noticias. Los femicidios aumentaron 12,5% en el primer semestre de 2023 en Latinoamérica y el Caribe. El llamamiento argentino-judío criticó a la DAIA por banalizar el antisemitismo en la censura a Roger Waters. Copa Argentina. Boca perdió con estudiantes y quedó con remotas chances de jugar la Copa Libertadores 2024. San Lorenzo y Defensa y Justicia juegan por un lugar en la final de la Copa Argentina. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.